¡Suscríbete al canal! 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 Otro más A él vamos a... Vale, venga Cambiar pañal sucio Pero lo que no sé, este niño también Hay que cambiarle el pañal A ver Cambiar el pañal sucio Venga, y así poquito a poco Es que si no, mal vamos a ir Venga Y esta niña, ¿quién es? A ver, que no sé quién es También hay que cambiar el pañal sucio Venga, cambiar el pañal No, dar de comer en el suelo, no Cambiar pañal sucio ¿Vale? Vale, y esta niña, pues Está bien de vejiga Vale, perdón, lo que vamos a hacer Va a ser cogerla Abrazar con cariño Venga Abrazar con cariño Y enseñar ¿Esta quién es? Con cariño, a ver A Yuseli A ver, Estrella, Pablo, Carlos, Marina, Megan No, pero va a ser aquí ¿Vale? A Yuseli Venga No, Yuseli, no A ver, ya me he perdido Vale, a Estrella Enseñar una A Estrella Venga Muy bien Vamos por aquí Venga, tú puedes Muy bien Muy bien Muy bien Venga Vamos a enseñarle A Kevin ¿Vale? A ver si quiere Venga A Kevin también Enseñar Enseñaros Al Corinal A Megan Venga También a Megan Y después yo también voy a hacer pis Que me hago pis encima Venga A Megan también Vamos a abrir aquí ¿Vale? Vamos a abrir Perfecto ¿Qué tal van los niños por aquí? Vale, ellos van ahí A lo suyo ¿Vale? Cosa que está muy bien Vale Vamos nosotros al baño A hacer pis Vale Señor A María Venga Ahora María Vamos a encender Todas Encender Todas las luces Venga No empiecéis todos a llorar Venga Vale A María Enseñar A Carlos También Venga Carlos A ver A quién más Nos falta A Carlos Cambiar el pañal Sucio A Pablo Pero Ah bueno Que a Pablo No No hemos podido Todavía Pues nada Si Pablo No me deja Porque Pablo No me va a dejar A Estrella ¿Vale? A Estrella Va a ser la última Venga Vamos Venga Muy bien Venga 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 Hemos aprendido A usar el orinal Muy bien Bueno Pues ya hemos enseñado A uno A usar el orinal ¿Vale? Yo voy a Servir A tomar una cena A unos macarrones Esto lo voy a vender Por aquí A ver No me toquéis las narices ¿Vale? Niños Por favor Toma una comida rápida Vamos a Unos cereales Vale Una vez termine Vamos a coger a ella A Yuseli Vamos a darle de comer En el suelo Luego a ella también Vamos a darle de comer En el suelo A ver ¿Qué les pasa? ¿Dónde están? A él también le vamos a dar de comer En el suelo Pero es que necesito comer Chicos Ahora 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 ¿Quién me mandará a mí Irme con cualquiera? Esto no puede ser Venga ¿Este quién es? Vale A este también le vamos a dar de comer En el suelo ¿Vale? Vale Me estoy haciendo un lío Total Ya no sé A ver Dar de comer En el suelo Venga Anda Venga Uno Dos Ah vale Y luego también Vamos a darle de comer A este en el suelo Dar de comer En el suelo Y dar De comer En el suelo Venga Venga Vamos Muy bien Se lo estoy haciendo Muy bien Venga Otro más Yo me estoy estresando Vale Ahora vamos a meter en la cuna A Carlos Luego vamos a meter en la cuna Estrella Vamos a meter en la cuna Yuseli Vamos a meter en la cuna A Kevin También vamos a meter No Venga Uno Vamos a meter en la cuna A María Vamos a meter en la cuna A Megan Y por último Vamos a meter en la cuna A Pablo Venga Vamos a ver Así que bueno Pues con esta carita La pobrecita Que la pobre está Margarita La tenemos Pues hemos conseguido Ya que una prenda Usa el orinal Tenemos Pues las cosas Bastante limpias Vale Pablo tiene ganas De jugar Vale Pablo aquí Donde tenemos A Pablo por aquí A ver Pablo está juguetón Vale Pero necesitamos Que se quede dormido Vale Porque si no Va a dar la tabarra A sus hermanos Y es lo que no quiero Que les dé la tabarra Nosotros vamos a descansar Vamos a dormir Y bueno Y nosotros Pues vamos a dejar aquí Este Nuevo capítulo Del reto De los siete liberones Y vamos a ver En el siguiente capítulo Lo que podemos aprender Vale O a quien podemos Quiero en el siguiente capítulo Enseñar a hablar a alguien Y en el siguiente Enseñar a andar A alguien Vale Pero seguramente Los meta en este aparato Vale Que en esta parte A aprenden a andar Y muchos Pues los enseñaré A hablar Vale Pero bueno Eso será en un nuevo capítulo De los Sims 3 El reto de los siete liberones Así que chicos Ya sabéis Que si os ha gustado Ese reto Podéis darle like Favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Compartid mi canal Y el vídeo En vuestras redes sociales Para que llegue a más personas Y para que cada día Seamos más y más en el canal Y ya sabéis Que nosotros nos vemos mañana En un nuevo capítulo De los Sims 3 Así que chicos Hasta entonces Me despido Sigarrita Sin 01 Y hasta mañana Chao Chau 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 Chau